La violencia también está atacando en San Martín de Porres. Dos delincuentes se suben a un taxi y escapan tras haberle robado el celular a una vecina. Esto en la urbanización Los Jardines. Ahí está. Se subieron a este vehículo y huye. Y atrás la víctima que corre impotente porque no podía hacer absolutamente nada. Esto ocurrió en el Girón Los Algarrobos. La mujer estaba en la puerta de su vivienda, pasando por su celular y de pronto aparecen estos sujetos que en un movimiento rápido se lo arrebatan. Luego dan la vuelta a la esquina y ahí lo estaba esperando su cómplice en el auto y escapan. Los vecinos de la zona están hartos de estos robos que ocurren, vean ustedes, a plena luz del día, a poco más de las dos de la tarde. Dicen que las autoridades no están realizando los patrullajes respectivos para protegerlos y por supuesto que están exigiendo más presencia policial.